Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les traigo la forma correcta de realizar la prueba de la pantalla verde en su dispositivo Xiaomi Mi Note 10 Lite. Al parecer la pantalla de este dispositivo al ponerla al brillo mínimo en condiciones de poca luz muestra unos tonos verdosos que resultan ser bastante molestos para la experiencia de los usuarios. Sin embargo este parece ser un problema que no afecta a todos los dispositivos sino solamente fue algo que afectó a un lote en específico y por ello precisamente muchos de ustedes me han recomendado y me han consultado cuál es la forma correcta de realizar la prueba de la pantalla verde en este teléfono celular. Como ustedes pudieron ver en el unboxing yo realicé la prueba sin embargo no la realicé de forma correcta ya que no tenía muy claro de qué se trataba esta prueba al realizar el video el mismo día en el cual me llegó el teléfono y por ello he decidido traerles este video dedicado únicamente para esta prueba. Va a ser un video cortito, un video bastante interesante y un video que ustedes me han pedido. Así que no nos alarguemos más y vamos a ver cómo es el proceso para realizar esta prueba. Y bueno mis amigos aquí vamos a realizar la prueba de lo que es la pantalla verde vamos a comprobar si este dispositivo que yo tengo aquí en mis manos está afectado por este problema que varios usuarios del Xiaomi Mi Note 10 Lite han tenido. Antes de continuar quisiera recordarles que en este mismo canal se van a encontrar el video del unboxing y del review de este teléfono así que si quieren conocerlo más a fondo cómo es su diseño, cómo es su desempeño, etc. les invito a visitarlos. Les voy a dejar las respectivas tarjetas y los links en la descripción. Y en definitiva el primer paso que tenemos que dar es ir a un cuarto o habitación que esté completamente oscuro como ustedes pueden ver, yo ya estoy en un lugar con esas características. Lo siguiente que vamos a hacer es jugar con el brillo de nuestra pantalla lo vamos a poner al mínimo ya que esta pantalla se ve afectada solamente cuando está al mínimo como ustedes pueden ver no hay ningún tono verdoso por ninguno de los lados y lo que sí podemos apreciar es que en los bordes curvos de la pantalla sí existe un poco de sombra que bueno a mí no me molesta pero puede ser un factor que sí resulte molesto para otro tipo de usuarios más exquisitos por así decirlo. Y listo, la siguiente prueba que le vamos a hacer a nuestra pantalla es ir a nuestro navegador de Google Chrome abrir una nueva pestaña en el modo incógnito y vamos a proceder a jugar con el brillo hasta dejarlo al mínimo y vamos a ver que el color de nuestra pantalla pues resulta ser normal no tiene ese verde fosforescente que es el que está molestando a muchos usuarios en el caso de yo tenerlo yo puedo perfectamente pedir el reemplazo de mi dispositivo usando la garantía en la tienda en donde yo adquirí este teléfono así que bueno amigos esa es la forma correcta de realizar la prueba antes de finalizar vamos también a probarlo con el modo antiparpadeo y también con el modo de lectura activados en este caso como necesitamos un fondo negro lo que vamos a hacer es abrir este juego el Asphalt 9 que al principio tiene el logo de la compañía que lo desarrolla con el fondo negro así que vamos a ver qué tal se ve y bien como ustedes lo pueden ver no tiene ninguna tonalidad verdosa ahí está, tenemos el videojuego la verdad es que lo veo bastante normal, bastante bien estamos con el brillo al mínimo tenemos ahí un fondo blanco en el cual no se aprecia ninguna tonalidad verdosa y bueno ya finalmente vamos a seguir jugando con lo que es el brillo de la pantalla para que ustedes puedan ver que este teléfono celular no tiene este problema de lo que sería la pantalla verde y bueno amigos como ustedes pudieron ver la forma de hacer la prueba de la pantalla verde en este dispositivo es muy sencilla todos lo pueden hacer, si te gustó este video dale like y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o cualquier recomendación que tú tengas para futuros videos o incluso para futuros videos con este mismo dispositivo yo siempre los estoy leyendo y los tomo muy en cuenta ustedes me han dado varias ideas para realizar videos como este y les agradezco bastante por su apoyo no se olviden también de escribirme por mis redes sociales que las van a tener por aquí abajo suelo ser muy activo y suelo responder casi siempre así que pueden hacerlo con confianza sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!